Papito, cambia de cara. No puedes estar molesto porque no te avisamos lo de Mike. ¿Soy o no soy de la familia? Por supuesto que sí, don Gil, ¿qué pregunta es esa? Jaimito nos avisó, inmediatamente nos juntamos, no llamamos a nadie. Sí, papito, no fue por dejarte de lado. Hace rato que me dejan de lado. ¿Ustedes creen que no me doy cuenta? Yo me doy cuenta de todo. Por supuesto que lo sabemos, don Gilberto, y tal vez en algunos momentos no lo convocamos cuando se requiere ayuda para algo de mucho esfuerzo, velocidad, pero para todo lo demás sabemos que contamos con usted. Y siempre escuchamos sus sabios consejos. Papito, no pienses mal. Con la vejez la gente se pone más sensible. ¡Y tú te pones más tarado! Hijito, te sirvo tu almuerzo. No tengo hambre, hija. ¿Qué? No sé qué piensen ustedes, pero hace días que Joel está raro. Es verdad, yo también lo he notado. ¿Tú qué dices, Charo? Ah, yo no he notado nada. Que Joel no come raro. El calor quita el hambre. Hoy a la bodeguita entró un ángel acalorado y me pidió una gaseosa. Tenía ojos soñadores. Una voz... Arrulladora. Y unos labios carmesí. La verdad es que nunca había visto nada e igual. Palomita, ¿sabes que todos estos años sin ti a mi lado, jamás te he engañado? Ni siquiera con el pensamiento. Pero este Evita es casi un ángel. Lo supe apenas. Entró en la bodeguita, tan fina y elegante. Lo mismo que eras tú. Por eso te ruego. Si piensas que ella podría ser una buena compañera para mí, haga que se vuelva a cruzar en mi camino. Caramba, siempre andan fastidiándome. Es ella. ¡Ivan! ¡Eh, Vitor! ¿Está bien? Me agité un poco corriendo tras tuyo como un chiquillo. ¿Nos vamos a tutear? Es bueno saltarse algunos pasos. Por lo menos eso creo. Ok. Anoche hablé con mi esposa. No sabía que eras casado. Soy viudo. Pero me la hacen genio para conversar con ella. Te entiendo. Yo también hablo con el finado. Le pedí a mi palomita que volviera a ponerte en mi camino. Y me lo concedió. ¿Y por qué querías volver a verme? Para convencerme de que no eres un sueño. ¿Qué, qué, 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 qué querrá el abuelo, ah? No sé, pero yo ya me tengo que ir al tallera. No, basta. No sean quejumbrosos. Puede ser algo importante. Sí, un poco de seriedad, hijos. Don Gilberto no nos pide hablar así nomás. Ay, Dios mío. No será algo malo, Charo. Ay, Dios quiera que no. Ahí está. Familia. Tengo que presentarles a alguien muy importante. Evita. Les presento a Evita. Abuelo, nosotros pensábamos que era una alucinación. Sí, 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 tú sabes, este, abuelo, ¿no? Pero ya vieron que no se trataba de ninguna alucinación. Ella es Evita. Mucho gusto en conocerlos a todos. Gilberto me ha hablado muy bien de su familia. Ah, ojalá que sean cosas buenas. Por supuesto. Él habla muy bien de ustedes. Mucho gusto, Eva. Igualmente, Charo. Y tú debes ser Teresa, su preciosa hija. ¿No es acaso una belleza? Es linda tu princesa. Así es. Princesa. Yo soy la princesa de esta casa. Y la mujer que aprecia a lo lejos este bello ser humano es mi madre. Y ella es la reina. Por supuesto. Gilberto me dijo que me huidó hace unos años y que su palomita, como él la llamaba, ocupa un lugar especial en su corazón. Así es. Eternamente. Sí, no faltaba más. Teresa, me da mucho gusto conocerte y yo creo que tú y yo vamos a ser muy buenas amigas. ¿Y por qué crees eso? Teresa, es muy bromista. Sí, es verdad. Soy un solo de humor en este momento, de ironía. No sé, de humor ácido, digámoslo así. Bueno, en este momento tengo algo demasiado importante en que ocupar mi tiempo. Así que los dejo. Teresa, es muy trabajadora. Seguro que cuando termine, vuelve con nosotros. Claro. Me gustaría mucho porque quiero conocerla un poquito más. Por favor, Evita, toma asiento. Te voy a invitar un chifoncito. Charito los hace. Y los hace mejor que cualquier otro ser en el planeta. Ahora mismo lo voy a servir. Chicos, ya saben lo que tienen que hacer. Permiso. Gracias. Gracias. Realmente es el mejor chifón que he comido en mi vida. Charito es una magnífica chifonera. La mejor del mundo. Te felicito, Charo. Ay, muchas gracias. No es para tanto. Por favor, compárteme la receta. Bueno, es una receta como todas. El único ingrediente secreto es el amor. Ni tan secreto, porque el amor se siente en cada bocado. Gracias. Disculparán. Yo no puedo quedarme con ustedes. Me tengo que ir a camellar. ¿Tú montas camellos? No, no, no. Camellar me refiero a trabajar, a chambear. Joelito es mecánico. Entre otras cosas, pues. Soy multitaj, como se dice. Interesante. Juntos tenemos un taller. Somos socios. Ah, o sea que además de la bodega tienes un taller de mecánica. Bueno, tengo que seguir produciendo para tener una jubilación digna. Pero tú todavía estás muy joven para pensar en jubilarte. Échale. Ojalá sea en buena compañía. Pero fíjelo. Ya pues. No pasa. Bueno, ahora sí ya yo me retiro. Los dejo, ¿no? Porque justo tengo que ir a ver a un nuevo planchador, vieja, que llegó al taller. Ah, pero hijito no sabía que habías contratado a alguien. ¿Cómo se llama el nuevo? Ah, se llama Gaspar. Ya la vas a conocer ya. Con tanta chamba necesito un apoyo. Bueno, lleva tu lonchera. Gracias, viejita. Ahora sí los dejo. Ya, este. Aprovecho, matador. Matador. Bueno, mamá. Yo también me tengo que ir al restaurante. ¿Tienes un restaurante? No. No, pero soy el mejor mozo del Francesca, que es el restaurante número uno de la ciudad. Te felicito. Tienes unos hijos trabajadores. Ay, felizmente no me salieron vagonetas. Ya nos vemos, distinguida dama. Lleva tu lonchera también. Sí, mamá. De a mí. Gracias. Chao. Ah, sigue aquí. Bueno, vuelvo en otro momento. Ella es muy bromista. Sí, disculpen. Regreso en un minutito. Permiso. Parece que no le caigo bien a tu hija. Te aseguro que no es así, ¿ah? Tere. Ya, Charo. No me vengas a querer convencer, ¿ya? De que me tengo que portar bien, que tengo que ser una buena hija y apoyar el nuevo interés amoroso de mi progenitor. Bueno, tampoco tienes que ser maleducada. ¿En qué momento? ¿Desde que te la presentó? ¿Se me notó mucho? Ay, Tere. Don Gilberto está tan ilusionado. Bueno, no debería ilusionarse tanto. ¿Por qué? Porque sí. Esa mujer seguro se quiere aprovechar de él. Esa es la verdadera milanesa. No la soporto. Pero si ni siquiera la conoce. Bueno, me basta con que quiera ser la amiguita de mi papá para que me caiga mal. No, las cosas no son así, Teresa. Las cosas son así, Charo. A ver si se acerca una mujer a ilusionar a don Alejo que tú le vas a poner una alfombra para que pase. Bueno, sí. Si ahí está su felicidad, sí. Si es una buena mujer, sí. No le voy a ponderme a las caras. Ay, Charo. Otro perro con ese hueso. La verdad de las cosas es que esa mujer se quiere aprovechar de mi papá. Ay, Teresa. Ni que tu papá fuera pues un magnate árabe. Es un buen hombre. Y estoy segura que si ella está interesada en él es por su carácter y su buen corazón. Bueno, mira. Es verdad que mi papá no es como quizás un magnate árabe como yo imaginé que podía ser el Mohammed Ali. Pero mi papá tiene su trabajo. Tiene sus guardaditos. Gana sus platitas. Además, mi papá tiene que respetar a mi mamá. Tu mamita ya falleció hace años, Tere. Pero mi mamá es su amor eterno e inolvidable. Yo lo sé. Y seguro que es así. Pero también tiene derecho a darse una nueva oportunidad al lado de una buena mujer. No le quites esa alegría. No le quites esa alegría.